Para mí tirar la toalla significa que ya no aguanta uno más, ya está el estrés, ya no aguanta, me has dicho, ya le provoca a uno no seguir más a hacer las cosas. Para mí tirar la toalla significa estar cansado, no querer hacer más las cosas. Para mí tirar la toalla es entrar a un espectáculo, estar en un boxeo, lo que sea, y llega y se quita uno la tira y la tira, cuando pierde uno la pelea, esa es la película. Para mí tirar la toalla significa descanso o no ser capaz de hacer una actividad en cualquier sentido. ¡Gracias!